Y nadie debe estar reclamando el que entonces uno tiene que sacar una persona para nombrar a otra, ¿de cuándo acá? ¡Orden en la casa! Así respondió el gobernador Pedro Pierluisi a preguntas sobre si la confirmación del secretario de Educación estaría sujeta a negociar la salida de Héctor Joaquín Sánchez Álvarez como subsecretario de Educación. Algunos senadores han criticado este nombramiento por el hecho de haber sido excomisionado del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones. Los nombramientos se deben evaluar a base de los méritos de las personas, no sobre otras consideraciones. El puesto de subsecretario es un puesto que no está sujeto a consejo y consentimiento del Senado. Yo no me someto a chantaje, no me someto a extorsiones, no me someto a ese tipo de negociación. Es más, pienso que es una falta de ética. De otro lado, no descarta convocar una sesión extraordinaria con el fin de resignar nombramientos que no fueron atendidos. El primer ejecutivo volverá a someter el nombramiento de Enrique Walker Nin como principal ejecutivo de Pritz, entre otros. El Senado tiene una B2 o confirma o no confirma, pero si no actúa, que es lo que ha pasado aquí, el gobernador tiene todo el derecho de retirarlos hacia el final de la sesión y luego volver a someterlos para que el Senado haga su trabajo. 3, 2, 1 Pierluisi participó de la reapertura del Casino Foxwood en San Juan Casino, que está ubicado en las facilidades del Feynman, el San Juan Hotel. 208 máquinas y 14 mesas de juego forman parte de este histórico espacio que, tras el impacto del huracán María, ahora ha representado la llegada a Puerto Rico de importantes inversionistas y la creación de 150 empleos, dijo Andro Nodarse León, copropietario de este hotel. El casino, donde jugaba el Rat Pack en los años 60, donde se han grabado múltiples películas, por el cual han pasado muchas de las estrellas más grandes de la música, el cine, la televisión y los deportes. A propósito de esta inauguración y a pesar de los grandes retos que enfrenta el país, el gobernador destacó el crecimiento que ha tenido Puerto Rico en el sector de turismo, sobre todo en tiempos de pandemia. De igual manera que todos debemos estar orgullosos y orgullosas de que somos número uno en Estados Unidos manejando la pandemia en términos de vacunación, tenemos que ser orgullosos que este es el destino turístico que mejor resultados está dando en toda la nación americana. La inversión de capital para este casino fue de unos 12.5 millones de dólares. Axel Peña y Félix Alemán, Notis 6360.